Yo quisiera mencionar que es el trabajo de una señora que se tomaron la tarea de ir a juntar firma, caminaron, recorrieron y no les costó nada llegar, les costó el trabajo, pero 500 y pico de personas, hay una necesidad fuerte que nuestra clase dirigente no registra. Estamos pidiendo que rompan ese letargo que tienen de estar ahí, no sé en qué historia, y que registren que hay gente que la está pasando muy mal. Hay gente que tiene dos trabajos y no puede pagar las cuentas, y han generado deudas muy fuertes, y estamos planteando que se revea el mecanismo de facturación, no están pidiendo regalo de nada a nadie acá, estamos pidiendo que se regule de otra manera la facturación, que se contemple la posibilidad de escuchar a la gente, que nos den un ámbito de debate, porque tenemos soluciones para plantear y tenemos problemas para plantear también. Y no son solo los vecinos de un barrio, sino que es extensivo a comerciantes y productores esto. ¿Cuántos comerciantes están encerrados un montón de horas por día en su negocio esperando que aparezca el mango salvador? Y están angustiados y están aislados también, porque cuando te salen mal las cosas te aislás, y lo que estamos tratando de tratar de que la gente se nos escuche para que sepan que somos muchos, que no hay que aislarse, que somos un grupo de personas que queremos aportar soluciones y plantear el problema, ¿no es cierto? A nadie le gusta ver a nuestros chicos ahí privados de cosas elementales, que con el tiempo son cada vez más, todos los días una cosita menos le puedes ofrecer, y es una situación para mí muy angustiante esto. Y esta angustia, digamos, que te genera esta situación, por ahí cambiaría si la clase de gente se pone un poquito al frente de la cuestión y escucha, y manifiestan que tienen un interés de gobernar para nuestra gente, digamos, no sé en qué historia está esta gente, pero a mí no me llega ninguna, acá a nadie le llega ninguna solución de nada, ¿no es cierto? Una sola cosita, quería convocar a toda la comunidad, a todas las familias, el miércoles vamos a estar haciendo la presentación ante el Consejo Deliberante y el municipio. Así que a todo aquel vecino que hoy nos haya escuchado, y bueno, un poco lo que decía Fabiana, acá estamos todos en la misma, así que los invitamos a que se sumen, a los docentes, que acá hay familias con chicos, más de una familia estuvo también, salud, también estamos por el cuidado del medio ambiente, y bueno, invitamos a todos los sectores, a todos los vecinos, a la comunidad en general, a que nos acompañen el miércoles a las 11 en la presentación ante el Consejo Deliberante.